¿Qué más ya vería? ¿Cómo está? ¿Usted está ocupado en este momento? ¿Por qué, querida? Es que necesito... Mira, tengo un juicio ya enseguidita. Es una bobada, cero grave. Pero me dijeron que para continuar con el juicio, que ya sabemos que lo ganamos, necesito llevar un testigo. Entonces, si algo, usted y yo somos conocidos de toda la vida, ¿listo? ¿Usted cómo se llama? Miguel. Miguel. Simplemente es decir, no, yo sé que Miguel es inocente. Tengo una situación con una mujer, un alimento, y que no respondí por ello. ¿Usted entiende? No, sí, se entiende de ese lado. Acá es que ya la tengo clara. Presentamos la artesan, el USRI BUSA 13, autoproclamado, rey de los débugues, etcétera, etcétera. ¡Hurra, arriba a todos y todas esas cosas! Buenos días, pasados 26 días del 10 de mayo del año 2023, vamos a continuar el caso del señor Miguel Hinao, en el radio de CAO 123. 21, si no le contesten, más que al revés. Señor Hinao, ¿estás seguro de rechazar el derecho? El de todo el estado de tener un abogado y oficio para tener un abogado y oficio para tener un abogado y oficio. Yo me pillé todos los episodios de casos cerrados. Yo creo que lo podemos manejar, ¿cierto? Sí. El señor Hinao procede a pasar al estado con su testigo por favor. Vale, sentate. Vamos a proceder a hacer el juramento poniendo la mano sobre lo más sagrado que tiene la patria. Jura, decir la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. La fiscal procede a realizar el interrogatorio por favor. Con eso. Aquí ganamos ya. Me informan que usted es el testigo del señor Hinao. Sí, yo es el testigo de Miguel. Cuéntenme por favor su nombre completo. Juan Diego Gallego Gallego. Su alias. Alias Caravana. Me regala su nombre, por favor. Dorián Fernando Lombardo. Alias. El Aprovechado. El Aprovechado. Así me llamo. Cuéntenme por favor, ¿desde hace cuánto conoce usted al señor Miguel Hinao? Lo distigo hace por ahí, ¿qué? Hace por ahí 20 años lo distigo a él. Cuéntenme por favor, ¿cómo se conocieron ustedes? Yo estaba por allá y él pasó por ahí con el papá. Y empecé yo ahí y uno se trae a las personas. ¿Es cierto que el señor Hinao y usted son mejores amigos? Sí, tienen toda la razón. Si usted pudiera describir al señor Miguel Hinao en una sola palabra, ¿cuál usaría? ¿Cuál usaría? La sinceridad. Esto es lo primero de la persona. Ok, y si se pudiera describir usted mismo en una sola palabra, ¿cuál sería? Sinceridad, la realidad y la palabra. Cuéntenme alguna anécdota que usted tenga con el señor Hinao. Hemos dado fútbol y hemos estado en varios conciertos nomás. ¿Qué conciertos, por ejemplo? El Yario Gómez. ¿Usted es consciente de lo que hizo el señor Hinao? Sí. ¿Y usted es consciente de que el crimen está relacionado con alimentos? Con alimentos, no, porque no es un crimen. ¿Considera usted que el señor Hinao es inocente? Sí, para mí es inocente. Porque si no tiene hijos, ¿qué problema para dar ahí? Señor juez, ¿por qué la demanda que tiene este joven de alimentos tiene que ver con el hecho de que él asesinó a una mujer con un banano? Señora asiática Pamela Chu. ¿Asesinó con un banano en la calle? Imposible. Imposible no, eso fue lo que sucedió. Eso no te lo había contado. Pero quién sabe que tenía el banano, porque él tampoco le ha echado en el banano. No, es que la golpeó. ¿La golpeó? Sí, señor. Puede ser un accidente, como toda persona lo puede tener. Vea, yo sí tiro un banano, ¿cierto? Y parece, por allá escuché un grito que hay. Y vamos a mirar a una señora desmayada. Pero si no se dé cuenta. No. Hay que entender el problema. Pero la familia me acusa, porque el banano estaba al lado de la señora. Le pegué un bananazo a la señora en la nuca. Entonces, ¿por qué le consta a usted que el señor Hinao es inocente? Porque me parece la persona de él. Pero usted lo conoce a él bastante desde hace mucho tiempo. No molestes, ¿dicien? Señora fiscal. Señora fiscal. Jugando fútbol en el estalle y en conciertos. Como hay tanta gente, llamo en la tribuna. ¿Se entiende? Se arranca, llamo siempre. Soy del verde, soy del verde y soy feliz. Tocamos así la tribuna. Muéstrenos, por favor, para verificar que es correcta la información. Soy del verde, soy del verde, soy del verde, soy del verde. Es que yo vine acá, no va a decir mentiras. Siguiendo solamente la ley. Ella es juramentada. La familia de la víctima, señor juez, le propone al señor Henao una serie de opciones para reponer los daños ocasionados con la víctima. O que el señor Henao pague 100 millones de pesos, o que les maneje el tuingo de ellos de por vida con una sola mano. Que pague dos años de cárcel, o que haga las filas de la EPS de la familia de por vida. La vida. ¿Dónde se demora más ojo? En la casa y lo haciéndole las filas. De ese lado, demora el neno. Pero por poquito. Señor Henao, ¿quién le vendió el banano? ¿Quién le entregó el banano? Mi amigo Caravana. O sea que cabe la posibilidad de que yo al frente no tenga a un testigo, sino al posible victimario. ¿Y por qué hagan el culpable? Después ya él vendió el banano. Sí, yo lo vendo, pero a lo veo. ¿Pero lo vendió? Yo lo vendo, pero para que lo coman. Ya la persona que lo compra, si lo va a tirar, ya no es culpa mía. Su señoría, yo creo que todo está más que claro. Y Henao es inocente. El señor Henao, ¿cómo se declara? Soy culpable, pero... Concluimos de que el testigo era parte intelectual del crimen. Por lo tanto, vamos a alzar la mano, todos los que estamos presentes y por cada mano alzada será un año de cárcel para el señor Caravana. Una, dos, tres. Cadena perpetua para el señor Caravana. Le voy a decir la verdad. Yo al señor Miguel, apenas viene a conocer ahora. Bueno. No.